Queremos ver lo que está pasando en regiones, en Curanilagüe específicamente porque esa ha sido una de las zonas más afectadas de la región del Bío-Bío. Vamos al sur del país, ahí está Monserrat Videla. Monserrat, ¿cuál es la situación a esta hora ahí en el sur de Chile? Claro, buenos días. Nosotros nos encontramos acá en Curanilagüe, la zona cero que se ha visto afectada en mayor cantidad por los sistemas frontales que han azotado la región del Bío-Bío. Hoy las precipitaciones continúan pero ha disminuido la cantidad. Recordemos que en las últimas horas, el día de ayer, fue una jornada bastante complicada para acá la comuna porque en 14 horas cayeron más de 90 milímetros. Por lo mismo también es que hubo un despliegue por parte de personal municipal, carabineros, bomberos para monitorear toda la zona y también se emitieron dos alertas SAE acá en la comuna para que se evacuaran sectores aledaños a distintos cauces de agua. Estamos hablando específicamente del río Curanilagüe, el cual ustedes están viendo en pantalla en imágenes de Paula Orellana y también por el río Las Ranas, al igual que por el estero Las Plegarias. Ayer, el sábado, fueron casas anegadas, calles también anegadas e incluso se vio un liceo, el liceo politécnico de acá de la comuna de Curanilagüe, el cual entró completamente el agua a todo el establecimiento. Además, también les queremos recordar que durante la noche las precipitaciones continuaron, pero de manera paulatina. Lo que sí hubo fue una tormenta eléctrica. Acá nosotros pudimos ver registro en distintas partes de la región, al igual que acá en la comuna de Curanilagüe. Tanto relámpagos como truenos se escucharon bastante fuertes. Esto también fue algo que se había informado por parte de Senapred, ya que las condiciones climatológicas estaban para que se pudiesen generar tanto tormentas eléctricas como también posibles tornados. Por lo mismo también es que se está realizando todo este monitoreo en toda la zona y se ha hecho el llamado a la precaución. Por otra parte, igual recordarles que hay distintos puntos de la región que se han visto afectados. Sí, sí. Sí, Montserrat, las imágenes que nos estás mostrando en este momento de la tormenta eléctrica son impresionantes. Ahí se ve la fuerza de la naturaleza. Y para seguir revisándolas, pero también te quería preguntar acerca de las casas de Curanilagüe que la semana pasada vimos con inundación, inundadas, con mucha afectación. En este minuto, ¿cómo está ese sector que fue el más aproblemado, podríamos decir, la semana pasada? Claro, a diferencia de lo que pasó en el sistema frontal de la semana pasada, ayer, que fue cuando caen estos 90 milímetros en 14 horas, no se vieron afectadas las mismas zonas. Porque la semana pasada fue toda la parte baja de Curanilagüe la que se vio más azotada por el crecimiento del río de Curanilagüe. Pero ahora fue un poco más en la zona alta. Por lo mismo, ayer, cuando termina el Cogrid, el saldo que se había dado eran de alrededor de 30 viviendas. Bastante diferente a lo que pasó la semana pasada, que fueron más de 1.300 casas. Esta cifra sí se podría modificar, ya que durante toda la noche se han hecho monitoreos para ver si es que habían o no más zonas afectadas en toda la comuna. Respecto igual a la tormenta eléctrica, claro, el registro es bastante impresionante de lo que ocurrió en distintos puntos de acá de la región del Bío a Bío. Estamos hablando de la comuna de Curanilagüe y también se vieron afectados los álamos por esta tormenta eléctrica en donde podemos ver truenos, relámpagos en distintos puntos de acá de la zona. Además, también mencionar de que han habido derrumbes en algunos puntos de la región del Bío a Bío en Concepción y también en Hualqui, en donde casas que fueron construidas hace cuatro años se han visto afectadas por remoción de masas. Y también el llamado es a tener precaución respecto a esto. E incluso la ruta N48 tuvo un socavón. Esta ruta conecta tanto Concepción como la Florida y por eso también está hecho el llamado a la precaución a las personas que van por esta ruta, ya que podrían ocurrir más remociones en masa porque las precipitaciones, si bien han disminuido en intensidad, siguen por los próximos días. Lo mismo podemos ver acá en imágenes de Paula Orellana, esta crecida del río Curanilagüe, ahora viene con bastante fuerza, con harta agua, pero es mucho menos de lo que vimos ayer cuando recién llegamos acá a la comuna. Claro, e incluso el río ha ido disminuyendo y por lo mismo también es que nosotros vamos a seguir acá monitoreando, porque si bien el cauce está mucho más lento, hay menos agua y las precipitaciones son más moderadas, van a seguir porque el sistema frontal continúa, aunque va avanzando hacia el norte de nuestro país. Claro, Monserrati, aprovechamos allí con esas imágenes que tú nos entregas para comentar también otras alertas que están vigentes desde Cenapred. Por ejemplo, hay alerta amarilla para las comunas de Rauco, Sagrada Familia, Gualañel y Cantén, y también Curepto por eventuales crecidas que podrían tener los ríos y también los esteros. También hay alerta amarilla para las comunas de San Javier y Villa Alegre, siempre por ser precavido, porque más vale prevenir que curar después y lamentar. Claro, se han tomado una serie de medidas de prevención por justamente las alertas de la Dirección Meteorológica de Chile, las alarmas también, con especial énfasis en la región de Valparaíso, la región de Higgins y la región metropolitana. Pero obviamente lo que pasa en la región del Bío Bío nos preocupa porque ha sido la más afectada por esta seguidilla de sistemas frontal.